Mercadona tiene sandía de origen nacional en todas sus tiendas, campaña que arrancó el pasado mes de abril y la previsión es que se alargue hasta el próximo mes de octubre. Los planes de la compañía pasan por comprar este año más de 115.000 toneladas de esta fruta de temporada, cifra que supone un incremento del 38% respecto a la campaña anterior y que refuerza su firme apuesta por el sector primario español. En concreto, Mercadona prevé comercializar sandía procedente de campos de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Región de Murcia, Canarias, Comunidad Valenciana y Cataluña, gracias a los acuerdos estables que mantiene con 22 proveedores especialistas. En el caso de Castilla-La Mancha, en concreto, los planes de la compañía pasan por comprar 51.600 toneladas de sandía, un 40% más con respecto al año anterior, procedentes de campos de Ciudad Real y Albacete, de los proveedores Anecop, Agroborja, Dulcinea, Mercomancha, Privilege, Campos de la Mancha, Garvela y Agrícola JJF. La compañía de supermercados físicos y de venta online ofrece sandía nacional en dos formatos, entera y cortada, y trabaja las principales variedades de esta fruta, Bengala, Red Hasper, Moonhem, Fenway, Style, Bathman y Boston. El volumen de compras de sandía nacional previsto para la presente campaña responde a la apuesta de Mercadona por la fruta y verdura de proximidad, como todos los años, durante la campaña española y cuando el producto cuenta con la calidad que demandan sus jefes, como denomina internamente a los clientes, hay sandía 100% española procedente de diferentes comunidades autónomas, lo que refleja la apuesta de la compañía por el sector. En 2023, las compras de Mercadona en España alcanzaron los 27.142 millones de euros, un 22% más que el año anterior. Una firme apuesta por el sector primario español que da como resultado que más del 85% del surtido de Mercadona sea de origen nacional, con productos cultivados, pescados, elaborados o transformados en España.